Un año más se está terminando Es una época de recordar las cosas buenas que vivimos Nuestros logros Nuestras metas cumplidas Metas cumplidas ¡Eso no existe! ¡Estos chavitos! ¿Cómo no? Todos nos hacemos propósitos para el año nuevo y los cumplimos ¡Ay, sí! A ver, ¿fuiste al gimnasio este año? Ah, bueno... Pues... Pues me inscribí Me inscribí ¡Ay! Y a ver, esas vacaciones que dijiste que ibas a salir a otro lado, a ver Es que... Estuve muchos gastos Y... No... Pero ya estoy ahorrando, ya estoy ahorrando Ahora sí... ¡Sí, ajá! Y también cuando... ¡Bueno, ya! O sea, otro propósito que tenía era que nos dejaran de interrumpir en los vlogs Y aquí sigue ¡Hijo, mano! ¡Cómo son malagradecidos, me cae! ¿Eh? Todavía que uno hace que le suba el rating a sus videos ¡Ay! Bueno, ya, señor ¿Solo vino eso? Ok, ok, ok Ya me voy ¿Eh? Pero solamente me voy Porque te amo que ir a comprar las uvitas para el 31 ¿Eh? Ya, si no, no me iba Y como lo pudimos ver Esta es la época donde todos hacemos propósitos de año nuevo Cosas que nos prometimos a nosotros mismos cumplir Ahora la pregunta es ¿Te fallaste en algo que te prometiste? Yo creo que este año Sí me voy a proponer bajar de peso Eso dijiste hace cinco años nuevos Y... Hasta creo que engordaste más, ¿eh? Pues sí, pues sí Pero este año nuevo Sí voy a bajar de peso Te voy a dejar con la boca abierta Para que veas ¿Qué pa...? ¿No que este año ahora sí ibas a bajar de peso Y que me ibas a dejar con la boca abierta? Pues sí Iba a bajar de peso Pero no puede Me odio A ver, Jorge Es que no nada más es que te lo propongas Tú también debes poner de tu parte Bueno ¿Ya lo conoces? Este año Ahora sí Voy a bajar de peso Ahora sí Tengo que bajar Es que es difícil Es más difícil Si tengo alguien que me está presionando y presionando todo el tiempo, ¿eh? Mira, si estoy gordo es por tu culpa Es tu culpa que yo esté gordo ¿Ya? No Pero yo qué culpa tengo Y estos son propósitos que solo se pueden modificar Cambiando tu rutina diaria Vaya Son ejemplos de la vida secular Ahora vienen los propósitos que haces en tu vida espiritual ¿Crees que tengas que esperar hasta año nuevo para corregir eso que a Dios no le agrada? Ya que también es común ver el año nuevo como un botón de reinicio Y prometes que ahora sí vas a hacer las cosas bien Ahora te tenemos otra pregunta ¿Crees que Dios te va a esperar otro año nuevo? Lamentablemente vivimos nuestra vida sin tomar eso en cuenta Que todo lo que vamos a cosechar va a tener un fruto Para bien o para mal Entonces, ¿qué, Esteban? Mañana sí te va a la iglesia, ¿no? Híjole, es que la verdad mis amigos tienen una reunióncilla Y pues, tal vez sí iba Pero, Esteban, ¿tú sabes que en esos lugares, pues, lo único que hacen es tomar y hacer cosas que no están bien? O sea, sí, yo, o sea, obvio sé lo que pasa Pero, pues, o sea, tampoco no quiero que me digan Ay, que soy bien payaso y así Además, pues, yo no participo de nada de eso, o sea Solo voy No, a ver Tú sabes en el lugar en donde tienes que estar Además, tú te lo propusiste Pues, nada más voy un ratito O sea, voy un ratito Nada más voy a comer Y me voy O sea, me... ya Bueno, pues, espero que tengas un segundo Esteban, ¿qué pasó? Oye, es que, este... Es que la policía nos detuvo en el carro ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Y a ti por qué? O sea, es que has que llevar los separados Es que son bien exagerados Ya sabes cómo son, o sea O sea, lo vuelvo tantito O sea, me da una copita ¿Y Esteban, tomaste? O sea, solo con una copita Mira, tú tomaste tus propias decisiones Y ahora vas a tener que pagar las consecuencias ¿Crees que estar tanto en un ambiente no te contamina? La palabra de Dios no son prohibiciones ni regaños Dios nos advierte de las consecuencias que tienen nuestras decisiones Y lo malo que es escuchar el consejo e ignorarlo No esperas cada año nuevo para hacer las cosas bien Sobre todo si esas promesas tienen que ver con tu relación con Dios Si tienes que dejar de hacer algo que te aleje de Él O empezar a hacer algo que te acerque a Él El día es hoy Ya que nadie tiene contadas las horas No vaya a ser que no cumplas los propósitos del próximo año Por eso Él insiste tanto en estar a tu lado No desaproveches ese regalo ¿Ya tienes tus propósitos para hoy? Les agradecemos que hayan estado una semana más en este videoblog de Accena TV Y bueno, también queremos aprovechar para desearles un año muy, muy, muy bendecido Que cumplan todos los propósitos que Dios tiene para ustedes Y les recordamos que pueden darle like y compartir el video Y amigos, les recordamos las redes sociales de Accena TV Que estamos a Accena TV en todas las redes sociales Pero en Instagram estamos como Accena TV Oficial Yo soy Estela Pepe Pasto Yo soy Ale Cruz Yo soy Jorge de Mías Y nos vemos en el siguiente video de Accena TV Bye Chau Chau Chau